Algunos datos de cómo se está desarrollando la carrera. Es absolutamente impresionante el tiempo de repostaje de Luis Hamilton. 6 segundos 23 centésimas. Ha salido con una auténtica exhalación. Seguro que va a tres paradas. Pero atención porque en estos momentos está repostando en boxes Fernando Alonso. Ahí tenemos al piloto español arañando el tiempo porque es sabedor que todo su equipo, toda la escudería, le apoya desde el primer momento. 11, 12 segundos. Y atención porque parece que van a cambiarle las cuatro ruedas. Sin duda ninguna McLaren apuesta por una sola parada para Alonso. 23 segundos y mucha atención porque aunque el equipo parezca que está perjudicando a nuestro piloto, seguro que todas estas maniobras son para mejorar sus prestaciones en carrera y que Fernando nos pueda delitar con unas últimas vueltas de infarto. Desde luego todo el mundo se estará preguntando en este momento qué estará pasando por la cabeza de Fernando Alonso sabiendo, conociendo la ventaja de cronómetro que lleva... Tras un año de trabajo llegaban las vacaciones, descansar y hacer turismo eran mis dos ilusiones. Pero hay un inconveniente porque verdaderamente que mi estado financiero era escuálido e insolvente cuando recibí el mensaje de aquella agencia de viajes. Es una agencia reputada que estaba especializada en rutas organizadas con tarifas rebajadas en toda la temporada, no te cobran casi nada y es que son una pasada, que verano, que gozada, oh yeah, parece que sí, no, pues no, pues no, ¡qué idea! Mala idea, aquella agencia de locos, ¡qué idea! Mala idea, cuantos disgustos me costó viajar empaquetado en la bojera del avión, dormir con otros 17 en la misma habitación, ¡qué idea! Mala idea, aquel viaje de locos, ¡qué idea! Mala idea, aquella agencia de locos, ¡qué idea! Mala idea, pensión completa en el menú, comer huevos revueltos y acabar revuelto tú, vivir tan grandes emociones que te peguen patatús, ¡qué idea! Mala idea, aquel viaje de locos, ¡qué idea! Mala idea, yo ya no lo vuelvo a intentar, a ver si empieza ya el trabajo para descansar, yo le dejo las vacaciones para que las sepa disfrutar.